Lo primero que quiero destacar es que todos los hospitales de la provincia, como el resto de hospitales de Andalucía, cuentan con todos los protocolos de actuación desde que fueron aprobados en agosto y fueron cerrados por la propia Organización Mundial de la Salud y el Ministerio. Esto que incluye principalmente toda la formación y toda la información para los profesionales y toda la dotación de las medidas de seguridad y dotación de material para ello. El Hospital Puerta del Mar es un hospital que tiene más especialización que el resto de los hospitales de la provincia y en efecto se decide montar un circuito interno y el protocolo que se aprueba a nivel de la comunidad autónoma y a nivel nacional y a nivel internacional lo ponemos en marcha aquí. Nosotros no hemos tenido ningún caso. Nosotros lo que sí hemos hecho ha sido ir formando a la gente de nuestros hospitales en la comunidad autónoma y en el caso nuestro. Todo el mundo del hospital tiene acceso al protocolo que está en vigor. Lógicamente el protocolo se va actualizando continuamente. Se negocia en la mesa sectorial con los sindicatos también el procedimiento de protección. Por lo tanto, ahora mismo el que no se ha enterado es complicado. Lo buscaremos, lo buscaremos. Si no, hay alguien que no se ha enterado. La comunidad y este hospital está absolutamente preparada para atender cualquier petición, tanto del sistema público de salud como de la propia Comunidad de Madrid, que es donde está el caso. Desde luego queremos lanzar un mensaje de tranquilidad absoluta. En Andalucía no hay ningún caso, no hay ningún caso en Andalucía. Desde la Junta de Andalucía sí se ha solicitado a la Comunidad de Madrid la máxima información sobre el tema, pero además hemos dado un paso más y hemos ofrecido, como no podía ser de otra manera, toda nuestra colaboración. ¡Gracias!